Propuesta Constitución Política de la República de Chile 2022 Capítulo 11 Reforma y reemplazo de la Constitución Reforma Constitucional Artículo 383 1. Los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser iniciados por mensaje presidencial, moción de diputadas y diputados o representantes regionales por iniciativa popular o iniciativa indígena. 2. Para su aprobación, el proyecto de reforma necesitará del voto conforme de las cuatro séptimas partes de integrantes en ejercicio del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones. 3. Los proyectos de reforma constitucional iniciados por la ciudadanía deberán contar con el patrocinio en los términos señalados en la Constitución. 4. Todo proyecto de reforma constitucional deberá señalar expresamente de qué forma se agrega, modifica, reemplaza o deroga una norma de la Constitución. 5. En lo no previsto en este capítulo, serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma constitucional las disposiciones que regulan el procedimiento de formación de la ley, debiendo respetarse siempre el quórum señalado en este artículo. Artículo 384. 1. La Presidenta o el Presidente de la República deberá convocar a referéndum ratificatorio tratándose de proyectos de reforma constitucional aprobados por el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, que alteren sustancialmente el régimen político y el período presidencial, el diseño del Congreso de Diputadas y Diputados o de la Cámara de las Regiones y la duración de sus integrantes, la forma de Estado regional, los principios y los derechos fundamentales y el capítulo de reforma y reemplazo de la Constitución. 2. Si el proyecto de reforma constitucional es aprobado por dos tercios de diputadas y diputados y representantes regionales en ejercicio, no será sometido a referéndum ratificatorio. 3. El referéndum se realizará en la forma en que establezcan la Constitución y la ley. 4. Aprobado el proyecto de reforma constitucional por el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, el Congreso lo enviará a la Presidenta o al Presidente de la República, quien dentro del plazo de 30 días corridos deberá someterlo a referéndum ratificatorio. 5. La reforma constitucional aprobada por el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones se entenderá ratificada si alcanza la mayoría de los votos válidamente emitidos en el referéndum. 6. Es deber del Estado dar adecuada publicidad a la propuesta de reforma que se someterá a referéndum de acuerdo con la Constitución y la ley. Artículo 385. 1. Un mínimo equivalente al 10% de la ciudadanía correspondiente al último padrón electoral podrá presentar una propuesta de reforma constitucional para ser votada mediante referéndum nacional conjuntamente con la próxima elección. 2. Existirá un plazo de 180 días desde su registro para que la propuesta sea conocida por la ciudadanía y pueda reunir los patrocinios exigidos. 3. La propuesta de reforma constitucional se entenderá aprobada si alcanza la mayoría en la votación respectiva. 4. Es deber del Poder Legislativo y de los órganos del Estado que correspondan dar adecuada publicidad a la o las propuestas de reforma que se someterán a referéndum. Procedimiento para elaborar una nueva Constitución. Artículo 386. 1. El reemplazo total de la Constitución sólo podrá realizarse a través de una Asamblea Constituyente convocada por medio de un referéndum. 2. El referéndum constituyente podrá ser convocado por iniciativa popular. Un grupo de personas con derecho a sufragio deberá patrocinar la convocatoria con, a lo menos, firmas correspondientes al 25% del padrón electoral que haya sido establecido para la última elección. 3. También corresponderá a la Presidenta o al Presidente de la República, por medio de un decreto, convocar al referéndum el que deberá contar con la aprobación en sesión conjunta del Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones por tres quintos de sus integrantes en ejercicio. 4. Asimismo, la convocatoria corresponderá al Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta por medio de una ley aprobada por los dos tercios de sus integrantes en ejercicio. 5. La convocatoria para la instalación de la Asamblea Constituyente será aprobada si en el referéndum es votada favorablemente por la mayoría de los votos válidamente emitidos. Artículo 387. 1. La Asamblea Constituyente tendrá como única función la redacción de una propuesta de una nueva Constitución. Estará integrada paritariamente y con equidad territorial, con participación en igualdad de condiciones entre independientes e integrantes de partidos políticos, con escaños reservados para pueblos y naciones indígenas. 2. Una ley regulará su integración, el sistema de elección, su duración, que no será inferior a 18 meses, su organización mínima, los mecanismos de participación popular y consulta indígena del proceso y demás aspectos generales que permitan su instalación y funcionamiento regular. 3. Una vez redactada y entregada la propuesta de nueva Constitución a la autoridad competente, la Asamblea Constituyente se disolverá de pleno derecho. Artículo 388. 1. Entregada la propuesta de nueva Constitución, deberá convocarse a un referéndum para su aprobación o rechazo. Para que la propuesta sea aprobada, deberá obtener el voto favorable de más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos. 2. Si la propuesta de nueva Constitución fuera aprobada en el plebiscito, se procederá a su promulgación y correspondiente publicación.